Gilberto Pech González, originario de Palenque, Chiapas, es uno de los pacientes que está recibiendo atención médica en la unidad básica de rehabilitación YACPE de Villauluta, con terapia física. Tras sufrir de una parálisis cerebral el pasado 24 de junio, cuando viajaba en su camioneta con rumbo a la localidad de Campo Nuevo, municipio de San Juan Evangelista, sufrió un ligero desmayo que le marcó la vida. Al acudir al médico, le dijeron que había sufrido de un preinfarto, quedando atrofiado del cerebro, presentando inmovilidad en el brazo derecho, la cara y piernas, sin poder caminar totalmente. Yo soy mecánico, yo estaba bien, pero iba yo a recoger un carro allá por Campo Nuevo. Iba allí en camino y me dio muchos sueños. Me obligué a descartar tantito, me dormité como 10 o 15 minutos. Cuando me desperté, ya no podía caminar, ya no podía hablar, mi brazo no me ordenaba. Ahí me quedé y ya tuve que buscar auxilio de un taxi y me trajeron aquí a Cachucha. Me probó como tipo parálisis, pero el doctor me dijo allí la pena que fue un infarto al cerebro. Me movilizó el brazo, la cara. Desde que eso tuve un estuturo, ya me dieron de alta y me fui a terapia. A través de los medios de comunicación, se enteró de las atenciones que brinda en el DIF municipal de Villa Uluta, por lo que uno de sus hijos decidió llevarlo a las terapias. Hoy, a tres semanas de actividad física en la UBR, ya hay grandes avances en la salud de don Gilberto Peix. Me dijeron de aquí, de Cachucha, vine para acá y aquí llevo como tres semanas y no, ya puedo caminar. Cuando llegué me pusieron compresas de agua caliente y después me pusieron esto que me dara toque. Ejercitar mi boca, pues, para que yo pueda hablar. Cuando yo vine no podía hablar nada. Ahorita ya puedo hablar más o menos ya. Mi pie yo lo adaptaba, porque no podía caminar, me estarían agarrando. Pero, mira, ahorita ya apenas un mes y yo ya camino, ya puedo caminar solo, sin que se sube que me agarre. Para mí, de doy las gracias, muchísimas gracias por preocuparse por nosotros, que estamos ahora sí, este, más, prácticamente inválidos, sí, y se preocupa por las adultas de nosotros. Para TBS Noticias, tvsureste.com. TBS Noticias, tvsureste.com.